Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de cáncer. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para esta semana te dicen los ángeles que estarás entrando en un tiempo divino. Esto quiere decir que todo lo que tú anheles, todo lo que tú desees se te va a empezar a dar. Te vas a sentir más protegido, van a empezar a cambiar las cosas en tu entorno, en tu vida. Te vas a sentir más agradecido con tu poder superior porque todo se comenzará a dar de la mejor manera sin el más mínimo de los esfuerzos. Lo único que tienes que hacer es comenzar a orar, agradecer, hacer una persona feliz en la vida para que las cosas se sigan aperturando de la mejor manera. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el trabajo, en el amor y en general. Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos para que yo pueda seguir subiendo más contenido a este maravilloso canal de Lanza de Luz. Aquí te dice el universo en el amor, deja de luchar, ya no luches por lo que ya no se puede dar. Ok, para las personas que apenas comienzan una relación, les dice el universo, no luches por llamar la atención de esta persona, la relación no se ha podido dar de la mejor manera porque no es la persona indicada en tu vida. Deja de luchar, deja de exigir amor en tu vida. En esta nueva relación que el universo te estuvo dando la oportunidad es para que aprendas que si alguien no te quiere como tú quisieras es porque no debe de estar en tu vida, no debe de estar a tu alrededor. No luches por querer tener a esa persona. Quizá lo único que van a ser son unos muy buenos amigos, pero no una relación. En todas tus relaciones has forzado las situaciones para que se dé, has forzado las situaciones para que te quieran de una manera que solamente tú te haces ideas en la cabeza. Entonces ha llegado el momento a que empieces a dejar de luchar, comiences a ser tú desde el amor, desde la prosperidad, desde una manera diferente y consciente de pensar. Comienza a hacer ese cambio en tu vida, date la oportunidad de estar un tiempo solo, sola, para que las cosas se vayan aclarando en tu mente y en tus emociones. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, ya no luches por lo que ya no se puede solucionar en tu relación. Ha llegado el momento de que tomes decisiones firmes, decisiones desde el punto de vista del acuerdo de la relación. Si la relación ya terminó, empieza a tomar esa decisión, platica con tu pareja para que lleguen a un muy buen término y las cosas no se den en un pleito legal, en un pleito físico y en un pleito energético. Entonces únicamente por mutuo acuerdo tomen la decisión y yo creo que la otra persona quiere lo mismo. Entonces no te va a costar mucho trabajo tomar la decisión o platicar esta situación con tu pareja. Si todavía crees que en tu matrimonio hay algo que se pueda rescatar o hay algo que todavía pueda hacer que la relación funcione, bueno, pues entonces platícalo con tu pareja y empiecen a tomar manos a la obra. No dejes, pero lo más importante, perdón, es que dejes de luchar. Ya no luches por llamar la atención de tu pareja. Ya no luches por forzar una relación que tú sabes que ya no está dando para más. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no luches por querer encontrar el amor indicado. El amor va a llegar en el momento en el que tú te des esa reestructura. El amor va a llegar en el momento en el que tú te des el tiempo, el espacio para saber quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, para que sanes las heridas de las relaciones pasadas y en ese momento el universo se va a dar cuenta que tú quieres realmente o estás listo o lista para volver a iniciar una relación, ¿ok? En el trabajo, en el punto del trabajo, te dice el universo, ha llegado el momento de comprender. Tú, en tu trabajo, lo único que tienes que hacer es comprender qué es lo que está sucediendo. Quédate desde tu trinchera. Ya no hagas más de lo que no puedes hacer. Tú trata de hacer hasta donde se te permita en tu área. No te salgas de donde estás en tu área laboral. Si no tienes tiempo de ayudar a los compañeros, no lo hagas. Enfócate a hacer tu trabajo. Porque en tiempos pasados lo que tú hacías mucho era ayudar a los demás y en tu trabajo, pues no lo terminabas o no lo entregabas a tiempo porque andabas de un lado a otro. Pero enfócate en lo que tú estás haciendo, en lo que se te está delegando para poder desempeñar o desarrollar y vas a ver cómo eso te va a dar grandes respuestas a lo largo de esta semana. En tu negocio, de igual manera, hoy ya no tienes que estar haciendo una inversión, ya no tienes que estar metiéndole dinero al negocio. Lo único que tienes que hacer es atenderlo, estar al pendiente de él, ver cómo funciona, estar supervisando a las personas sin decir nada, sin meter mano, únicamente estar observando a las personas a las que les delegaste responsabilidades para ver cómo están funcionando y qué es lo que están haciendo con esa oportunidad y confianza que tú les has dado, ¿ok? Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana empezarás a tener opciones o oportunidades en las cuales, bueno, pues debes de ser muy inteligente para tomar decisiones adecuadas y dar un sí al lugar en donde se te pueda contratar, ¿ok? En general te dice el universo que esta semana estarás viviendo una aventura. Esa aventura, bueno, pues te va a llevar a tener una satisfacción emocional en todos los ámbitos de tu vida, en tu economía, en tu sociedad, en tus emociones, en el aspecto sexual. Entonces disfrútalo, disfruta esa aventura y ten en mente que es lo único que va a suceder, es una aventura. No va a haber nada más allá, pero lo único que te va a dejar es una gran satisfacción. Así que disfruta de esta maravillosa oportunidad que el universo te va a dar con estas nuevas emociones. Antes de pasar a los puntos de la suerte, yo te quiero invitar a que comentes, compartas y le des me gusta a estos videos. En los comentarios, pues me puedes escribir qué tipo de videos te gustaría que hiciera, aparte de los horóscopos, algún tema en específico de magia, de hechicería, de brujería. Recuerden que yo manejo todo lo que es la magia y brujería blanca, ¿ok? Así que en los puntos de la suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 696. En tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a que el tiempo divino se aperture ante tus ojos es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Soy Uriel y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.